Música Bienvenidos a Momentos de Telenovela, en esta ocasión con el actor Marco Méndez. No soy quien tú te estás imaginando. Yo soy Asdrúbal Guerrero y hablo por boca de mi jefe, El Dorado. Y es la mano derecha de un importante criminal que se dedica al lavado de dinero. Soy el que pone el orden, es el que mete el miedo y el terror a la gente para que entre al carril. Además, ¿qué no es lo que te conviene? Ahora sí tu brother no tendrá hija que registrar y no más será cuestión de que te prensa cualquier changa para que te quedes con aquel 20%. Mi función es reclutar a jóvenes que van empezando en el medio musical, apoyándolos en su carrera, haciéndoles su disco, para después chantajearlos y hacer que nos laven un poquito de dinero. ¿Qué Danilo? Mira que arriesgar el pellejo de uno de los de tu banda. A ver si un día no te andas matando tú solo por atarrancado. Es algo que le da un giro a mi carrera que ya no necesitaba. Y pues muy contento también de estar participando en la producción de Relocio de Campo, que no me había tocado trabajar con ella y que estoy muy contento de estar participando con ella. Es una gran productora. Lo más importante es que te tiene que dejar ir, porque así como es bien fácil salvarle la vida, igual es fácil es quitársela. Este personaje que ella me ofreció, pues muy agradecido porque lo estamos haciendo con todo el corazón. El guión está impresionante, el elenco está, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué quieres saber? Soy de hueva. ¿Esa es la verdad? Ay, no hay nada nuevo de estar todo el día enfrente de una computadora escribiendo. Nosotros le dábamos el dinero a los narcotraficantes y todo esto, entonces yo me mezclo con todo este tipo de gente, pero también con gente de mucho dinero. Entonces tengo que dar la cara limpia, como quien quiere decir, ¿no? Entonces, pues mi gente sí es gente matona y de rancho y así mal hablada y todo, pero yo tengo que poner la elegancia y todo eso para poder manejarme en los altos niveles. A mí lo que me interesa es la cara que va a poner cuando sepa que el Ryan y la Estela están juntos otra vez. Gracias por acompañarnos. Esto fue Momentos de Telenovela.